El tipo de tierra donde se depositaron los hizo desaparecer en su totalidad. A raíz de esta actividad que realizó Adolfo y que la divulgó, empezaron a pedirle ayuda familiares en España y también aquí en Francia para buscar a sus seres desaparecidos, a sus queridos desaparecidos. Y esto ha generado una serie de actividades. Fuimos, por ejemplo, la primera asociación que realizó las exhumaciones primeras en la Comunidad Valenciana, en San Antonio de Benajéver y en Benajéver-Pantana. Bien, y seguimos realizando exhumaciones. Ahora tenemos dos pendientes para poder realizar de dos guerrilleros y estamos intentando conseguir que los ayuntamientos correspondientes y la Iglesia, en algún caso, nos den la autorización pertinente para ocupar los terrenos y hacer la exhumación propiamente dicha. Tenemos una ayuda de la Diputación de Valencia y con eso vamos a poder realizar esas dos exhumaciones. También hemos realizado durante bastantes años, 11 años, el certamen literario Dulce Chacón. Dulce Chacón vino a nuestras jornadas, en las primeras ediciones, en el año 2000, a informarse porque estaba escribiendo un libro, que veis ahí el título, La Voz Dormida, y que quería conocer a personas que hubieran sido protagonistas, tanto hombres como mujeres. Y entonces, bueno, a raíz de eso vino a las primeras jornadas, vino a las segundas, a las terceras, y a las cuartas ya no vino porque murió. Bueno, nosotros pensábamos, bueno, tuvimos una connivencia con ella muy importante y, de alguna manera, para entrar a su memoria, pues lo que hicimos fue generar, organizar, mejor dicho, un certamen literario Dulce Chacón, que hemos realizado durante bastantes años. Ahora estamos en fase de realizar unos libros como resumen de lo que hemos hecho hasta ahora, pero vamos a retomarlo. Bueno, ¿por qué organizamos las jornadas de los maquis en Santa Cruz de Moya? Bueno, pues hay varias razones. Santa Cruz de Moya es, desde 1945, un lugar muy importante para la actividad guerrillera, un centro neurálgico muy importante. La población de Santa Cruz de Moya, en su mayoría, fue favorecedora de la presencia de los maquis e intentaron ayudarles desde el llano a los que estaban en la montaña. Yo siempre he dicho que hay dos momentos en la historia contemporánea de Santa Cruz de Moya. Uno es el momento de la guerrilla, que el pueblo vive una situación dramática porque está entre dos frentes. Uno es la represión franquista como consecuencia de la actividad guerrillera. Con lo cual, el pueblo está entre esas dos frentes y, de todos modos, a pesar de eso, el pueblo ayuda. ¿Y qué ocurre? Pues que también hay una represión muy fuerte por parte de las fuerzas represivas de la dictadura. Y entonces hay un momento, una determinada época, fecha, que cogen a 70 vecinos y los encarcelan, los torturan y alguno incluso muere. Todo esto hace importante a Santa Cruz de Moya desde el punto de vista de la guerrilla. Hay también datados tres asesinatos por ley de fugas. Y también es muy importante en la historia de Santa Cruz de Moya y el de la guerrilla un momento clave como es el secuestro y la muerte del alcalde de entonces. Que las fuerzas represivas dijeron que había sido la guerrilla, pero parece ser que todo indica a que fue la contrapartida. Y luego también es muy importante Santa Cruz de Moya en el mundo de la guerrilla por su situación estratégica. Santa Cruz de Moya está ubicada entre las comunidades de Castilla, Valencia y Aragón. O sea, más o menos en el centro de la península. Con lo cual, pues bueno, ahí solo por la cuestión orográfica ya es importante. Y aparte también porque hubo un campamento guerrillero que se le llamó Cerro Moreno y que en 1947 fue asaltado como ahora veremos. ¿Qué es lo que pasó en Cerro Moreno? Pues el 7 de noviembre de 1949, tropas de la Guardia Civil, venidas de Valencia, de Teruel y de Cuenca, pues asaltaron a las 7 de la mañana ese campamento guerrillero donde se había establecido el Estado Mayor del Agra. Y murieron, de los 13 guerrilleros, 12. Entonces esto fue un hecho importante que fue muy, bueno, de alguna manera sumió a la organización en una crisis que ya no la abandonó hasta el final de la camilla con la retirada en el año 1952. Todo esto hace de Santa Cruz de Moya un lugar fundamental e importante para la guerrilla. Los maquis se fueron al exilio, los que pudieron salvarse y cruzar la frontera y luego volvieron en 1989, ya ha pasado toda la situación del exilio, ya ha llegado la democracia a España, estamos en la transición o casi acabándola y aparece en 1989 200 maquis en Santa Cruz de Moya. Entonces tenéis que pensar qué es lo que supuso para el pueblo que aparecieran los maquis otra vez, porque después de todo lo que había pasado se creó un silencio que se mantuvo, por supuesto, en la dictadura, pero luego también la gente no quería hablar en los años siguientes o primeros de la democracia, no querían hablar del tema y entonces se mantenía esa losa del silencio. Y entonces llegaron 200 maquis. Esto fue una repercusión que impactó a todo el pueblo, incluso tuvo muchísima repercusión en los medios de la provincia y también en los nacionales. Y en ese primer encuentro en 1989 se realizó una asamblea de esos guerrilleros y guerrilleras y decidieron crear el primer domingo de octubre como el Día del Guerrillero Español en homenaje a los 12 guerrilleros que habían muerto y por extensión a todos los guerrilleros españoles. Se posquilló el monumento que os he puesto en una de las primeras imágenes, aquí tenéis una imagen impactante también que es el momento de colocarlo. La historia de la colocación del monumento es un poco también como suele ocurrir en estas situaciones, que te viene de alguna manera, te deviene de alguna manera por caminos que tú no te esperabas, porque resulta que las amicales de Cataluña, de Madrid y de Francia fueron a hablar con el presidente de la Diputación de Cuenca para que les ayudara en pagar los autobuses que les llevaban a Santa Cruz de Moya cada primer domingo de octubre. Y entonces Julián Córdoba, con mucho criterio y mucha sensibilidad, les dijo esto a mí no me supone ningún problema, esto ya lo tenéis pagado. Yo lo que quiero es que me traigáis un gran proyecto. Y al año siguiente les trajeron las amicales el proyecto de crear el centro, el monumento a los guerrilleros españoles, un monumento nacional o estatal, como queráis llamarlo, en Santa Cruz de Moya. Y por eso esto fue el momento de la colocación por una grúa especial. Y bueno, pues quiero leer exactamente lo que dijo, aunque ahí no se me ir, lo leeré de aquí, lo que dijo en el discurso de inauguración. Raquel Pelayo, de la amical de Madrid. A ver si lo encuentro por aquí. Venía a decir que otorgaban... Sí, aquí está. Las organizaciones de guerrilleros supervivientes dedicamos este monumento a todo el pueblo español del que formamos parte. Y como está enclavado en este lugar concreto del municipio de Santa Cruz de Moya, hacemos depositario permanente al pueblo de Santa Cruz con la seguridad de que sabrán cuidarlo y hacerlo respetar. Porque es el símbolo de todos los sacrificios que el pueblo español, en todos los tiempos históricos, ha sufrido para defender su paz, luchar por su libertad y recuperar la democracia. Con un abrazo fraternal al alcalde de Santa Cruz de Moya, que representa a todo el pueblo, hago la transmisión simbólica del monumento. Y esto lo dijo allí públicamente en nombre de todos los guerrilleros Raquel Pelayo en el año 1991. Fueron los propios guerrilleros los que quisieron que el monumento a los guerrilleros españoles estuviera en Santa Cruz. Gracias. 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 Las asociaciones fundadoras del monumento, como os pongo ahí, son la Amical de Cataluña, la Amical de Madrid, las Amicales de Francia y la Asociación de Guerrilleros del País Valenciano. El ayuntamiento lo que hizo fue ceder los terrenos, la diputación, como ya os he dicho, lo pagó el monumento, que lo hizo la Escuela Taller de Moya, una localidad cercana, y su autor fue Javier Flore, que está ahí en el monumento, en la base, en el nombre. También otra de las cuestiones importantes en las actividades de la Gabilla Verde es que en el año 2004, bueno, pues, Santa Cruz de Moya y Rayol se hermanaron, ¿vale? Y en Lode, pues, tenemos, tanto en Santa Cruz como en Rayol, esta referencia importante. ¿Qué es lo que hemos hecho durante todos estos años de actividades, de jornadas y de todo esto? Pues, bueno, hemos trabajado en la recuperación de la memoria, dando la voz y dándole la palabra a todas estas personas que nunca la habían tenido y que nunca pudieron expresar sus ideas aquí en España y que, bueno, se encontraron con que en un pueblo de la Serranía Baja de Cuenca, un pueblo pequeño, se podía hablar y decir todo lo que habían tenido que silenciar durante tantos años. Ahí se ve un poquito mal, pero bueno, esto es una imagen de las jornadas. Este es el salón. Aquí tenemos distintas personas interviniendo en el acto. Carten Casas. Sí. Y aquí tenemos el homenaje que realizamos cada año también, parecido al que hemos hecho hoy, pero allí en términos, a los pies del monumento. Y yo creo que ya, bueno, esto es una imagen de lo que es el homenaje. Y nada más, esto es más o menos lo que os quería contar. ¿Vale? Muchas gracias. Bien, vamos a continuar. Y nos vamos a projeter un tout petit film documentaire que va durar a peine 7 minutos. Ça va couper un petit peu, parce qu'après, il y a encore un tout petit speech, mais ça ne durera pas très longtemps. Ce documentaire, c'est sur le maquis de France et d'Espagne. C'est un documentaire de notre revivité Charles Farini, Charles Farini qui est le frère de D'Henri qui était là tout à l'heure. Et je voulais juste vous dire un mot sur... Je voudrais qu'on ait une petite pensée pour Chantal, qui nous a quittés, qui aurait dû être toute la journée avec moi à côté, qui nous a quittés. Voilà, donc, Alain, si tu veux bien lancer le documentaire. C'est un documentaire, c'est un documentaire qui est là tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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